no pasa lo mismo de antes sin querer le he vuelto a dar a finalizar y bueno estoy aquí y mirad mirad esto esto quería mostrar que hay como que las cosas están para las fiestas de discotecas y puesto mirad tres euros aquí este es una isla muy caral o hay una pistola rara que lanza lanza algo raro a ver mirad 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 es esta osea what que hace como que lanza hay que cumplir nido si vas a dejarme su patrón un momento chicos un momento voy a colocar esto aquí voy a contar chicos hay como que los imanes mirad son estos mirad osea cuestan un montón osea mirad mirad lo pongo aquí mirad osea se ha pegado se ha pegado mirad de verdad estoy haciendo fuerza no estoy no estoy mintiendo ni nada de eso estoy haciendo fuerza mirad y oh oh osea hay de estos de autoescuela mirad hay como las placas de autoescuela las placas de autoescuela cuando te pasa el camión pues esos hay por aquí por aquí para allá por ahí oh mirad de vinagre papicas y crema con con eso con con cebolla y barbacoa las de barbacoa así tú las comas muy rápido 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 te puede picar porque pican un poco pero no mucho no mucho a ver no del todo pero no no bueno aunque aquí lo que me guste antes se conoce que me pasa siempre que osea siempre me voy a tirar con el ojo me voy a tirar con el ojo ah 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 no puedo ah ah o sea ah ah bueno vamos voy a buscar algún regalo es muy mayor tiene como que no sé cuántos años tiene pero la verdad bueno igual tiene muchos años y que y chicos estoy aquí para ah mirad hay más las de queso las de gamba y salsa las de barbacoa las de queso y cebolla las de gamba no sé por qué como que existen pero bueno y a ver voy a buscar a ver mirad esto es donde está vamos a ver oh mirad pistolas otra pisa pa wait un momento un momento chicos 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 mira 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 no mueve bueno chicos hasta que el vídeo de hoy los vídeos de hoy y adiós